No se como has podido tu ver al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las manganas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tu Es que llegaste sin aviso por ahí que en menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre por ahí que yo te necesito Eres tu completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Porque tú me haces sentir lo que jamás yo había sentido Eres tu completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Esto va para ti chiquitita Inspiración Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las manganas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tu Es que llegaste sin aviso por ahí que en menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre por ahí que yo te necesito Eres tu completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Porque tú me haces sentir lo que jamás yo había sentido Eres tu completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres tu completamente mi obsesión